Ok, voy de nuevo, eh Estresa mucho el cambio El estómago soporta poco Caretas caen Tu movida no es de otros El día está distinto tomándose un tinto Ansiedad de ser un loco No habrá ninguna pal Es el propio capital de largar Lo que tengas ganas de largar Se puede llorar Hércules no está acá Pedazo de planeta Cacho de caca Bailarán los que tengan ganas de bailar Sin dudar, total, nadie juzga acá Se dirán las cosas a chuparla La basura no hay que alargarla Van a mamarla Manda a cagar todo Hácelo a tu modo, anillos como Frodo Ey, manda a cagar todo Hácelo a tu modo, anillos como Frodo Manda a cagar todo, hácelo a tu modo Anillos como Frodo Ey, manda a cagar todo Hácelo a tu modo, anillos como Frodo Mambo extinto en el place Otros aparecen, esto no se entiende Sé que me estremez el change Psicología que orienta my way Yo loco porque no sé bien qué hacer Nadando largos en ese fernet Dando al revés yo me elevé Subí mi level de numbers Sé que ven el under en mi piel Otro show que te se ve No me cague, baile usted ser Que crecer no es envejecer Odié, amé, cambié Rode en el andén, en el tren Yendo a donde sabe quién No sé dónde es que me bajé No hay peor ciego que el que no quiere ver Manda a cagar todo Hácelo a tu modo Anillos como Frodo Ey, manda a cagar todo Hácelo a tu modo Anillos como Frodo Manda a cagar todo Hácelo a tu modo Anillos como Frodo Ey, manda a cagar todo Hácelo a tu modo Anillos como Frodo